... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Fíjate ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias guampa! Y ahora estamos pasando el paso, la izquierda y la izquierda. 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 ¡Gracias! 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 Sí, mira, soy de Cádiz. De otra viene otra chiquitita. ¿De otra viene otra? Sí, pero muy chiquitita. Ah, porra, mira, la 10 billaques chiquititos. Y ya hay a ti, mira. Tiene que haber dicho que era el Cristo. La Santa Feina, pues. Sí, grabando a Ramón. Ahora mismo. Hay que resaltar. Mari, ¿se está muy difícil? No, no da igual. Acércalo con el zoom, Mari. Ya, ya. No, 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 no. Uy, 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 uy. ¿Qué pasa? Que te voy a ir haciendo. Aguanta la cámara o algo correcto. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bear! ¡Gracias! ¿Y niños? ¡Yo, que yo, que yo! ¡Qué habrá vistas niños? Un maluco. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.